Dentro de vosotros, Él nos dice, los felicito, los felicito porque están aquí en Dios, porque están adheridos a mí, están hundidos a mí, a través de mí, a la alma. Y tercera idea, hay una parte final del Evangelio que nos dice San Juan. A ver, antes que no se dame la última frase. Pida, dicen ahí, pida lo que quieran y yo se los haré. Pida lo que quieran y lo obtendrán. Para hacerles un agasado, los agasados, sí, grabamos así desde aquí. Vamos a tener allá un agasado, vamos a tener allá un gallito, unas rimas, para que no se te vaya a la interacción de la misa, para poder hacer la bendición. Entonces, vamos a pedirnos a estar a dicha entre este grupo de niños aquí, a preparar acá como angelitos, con un fuerte y nutrido aplauso. Ahora van ustedes a poner las manitos así, hunden las palmas de las manos e enseñarles a los hijos. Cuando suene la campana, se abrite. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dos. Señor, eres de Santa Misa. Que también hay que tener cosas muy bonitas para que, entre ellos, a que sus dominios, que el Señor les escuche a la riqueza y a la esposa. Señor, eres de Santa Misa. Señor, eres de Santa Misa. Señor, por lo que no, ¿verdad? ¿Al切án la aportación? Señor, Juan, vamos a� por ti. Señor, Juan putting aquí. Juan. Ay, noballs. palace. seja.